Buenas Geray, ¿qué tal? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el Discovery Land Rover, el completico. De 12 voltios. Disponible en varios colores, en rojo, negro, blanco, rosa y próximamente en algún color más. Aquí vemos los logos de Land Rover por delante, por detrás. Tiene luces, ¿verdad, el coche? Vamos a darle a las luces, ya veamos cómo se encendió. Ahí, está encendida. Y vamos a ver qué lleva por dentro el coche. Bueno, pues este interruptor, el rojo que vemos aquí, es para las luces, apagar y encender. Y el otro negro es para cuando lo lleve el niño, para delante, punto muerto y para atrás. Ese botón, no sé si lo ves, que da el arranque, con darle y arranca. Y por ahí vemos que también se carga. Sí. Este coche hay que cargarlo, tiene una batería de 12 voltios. Por ahí se carga. Y... A ver si se ve. Tiene 12 voltios y 7 amperios. Hay que cargarlo durante unas 7 horas con el cargador, que es la de Ford. Tiene el volante, lleva el plazo. Lleva el sonido. Lleva el sonido. Y... Lleva también un... Lo vamos a explicar. Las puertas se abren. También. Podemos abrir la puerta. Sí. Lleva ruedas de goma y asiento de polipial. Aquí podemos ver las ruedas de goma, que es blandita, con el logo. Y lo que decíamos, vamos a probar el reproductor. Vamos a ver. Nada más meter el USB, empiezo a buscar las canciones. En la 12, si no recuerdo mal, hay una canción y empiezo a reproducirlo. Y... Automáticamente empieza a sonar. Desde aquí, desde el dashboard, se puede subir el volumen, se puede bajar. Esta es la canción 12. De la 1 a la 11 eran vídeos. Y como este no es reproductor de vídeos, pues no lo puede reproducir. De ahí podemos pasar de canción o cambiar. También se le puede conectar una tarjeta como la de los móviles. Se puede bajar el volumen. Y... Tiene mando a distancia. Sí. Manda a distancia 2,4 G. Es el mandillo. Sí. Y vamos a probarlo. Vamos a dar una vueltecilla. Tiene dos motores, las ruedas traseras, dos motores de 12 voltios. Y la batería, como hemos dicho antes, de 12 voltios y 7 amperios. Se le puede sustituir, se le puede poner una batería más grande. De las que tenemos... Que en Indalchef.com se le puede poner una batería de 12 voltios y 9 amperios, 12 voltios y 12 amperios, etc. Con lo cual, le durará más tiempo de juego. Este coche es de una plaza y media y vale hasta los 5 o 6 años aproximadamente, dependiendo del tamaño del niño. Y puede con un peso de hasta 30 kilos, según el fabricante. Nosotros lo hemos probado y puede incluso un poquito más. Prueba a subir la rampa. Vamos a ver si sube la rampa. Le va a costar porque va vacío. Esto es todo. Para ver otros coches más en Indalchef.com Bueno, una vez que hemos terminado de ver algunas de las características principales de este Discovery en color rosa. Vamos a poder ver una pequeña galería fotográfica para poder apreciar un poco más a fondo los detalles. Aquí también, al final del vídeo, lo vamos a comparar con otro coche que tenemos parecido. Con el Run Rapid. El Run Rapid es una imitación al Discovery, pero no aparece el logo por ninguna parte. Es algo más pequeñito, pero las principales características son muy similares. También está disponible en color rosa. También está disponible en color rosa. Aquí ya lo podemos ver. El de la derecha es el Run Rapid. Rapid Razer también. Como podemos ver, es algo más pequeñito. Y no aparecen los logos del Run Rapid por ningún lado. Lo cual lo hace que sea bastante más económico. También es 12 voltios. Y alcanza también aproximadamente la misma velocidad. Y aunque se vea un poquito más pequeño, también se puede utilizar por niños de hasta 5 o 6 años aproximadamente. Ambos coches son de una plaza y media. Son un poquito más grandes que los de una plaza, pero no llegan a tener dos plazas de capacidad. Y esto es todo. Si os gustan estos videos, podéis suscribiros a nuestro canal o visitar nuestra página web www.indarchef.com Muchas gracias. Un saludo.